¡Ah! ¡Ha marcado uno! ¡Venga, bien! ¡Muy bien! ¡Cosé! ¡Muy bien! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡Muy bien! ¡Cosé! ¡Vamos, andamos! ¡Apreso! ¡Se va bien detrás! ¡Muña de venano! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ya me ha caído esto! ¡Aquí! ¡Muña! 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 ¡Aquí! 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 ¡Muña de venano! ¡Denido! ¡Aquí! ¡Denido! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Figuración métrica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos papá! Pianta, al coco... Uééé... ¡Miré el Filmote! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vienen. ¡Vamos! ¡Ahora, vamos! Tenemos. ¡Lo ha parado, eh! ¡Vamos! ¡Abríale, abriale! ¡Abra, abreale! ¡H trails! ¡Vá, ges! ¡Gracias! 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 ¡Gablingen! ¡Vamos! Justa, we are gonna win Ahí va, a ver, a ver Está jugando All around Ya joda mejor Ya viva свобод, ya viva ya viva ya viva va, va, va va, va va viva Dígame me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger me llamo a mi pero no lo puedo coger ¡Vamos! ¡Vamos, no vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡V recibir! A la espalda de la espalda. 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 A la espalda de la espalda.